Juan José, amigos, es un placer saludarles. En esta ocasión estamos en el municipio de Puruandiro, en el rastro municipal, con su administradora, Kenia Pantoja Mesa. La idea es conocer cómo se ha desarrollado la actividad de matanza en este rastro en Puruandiro. Sabemos que Puruandiro es un lugar en donde se consume mucho cerdo, las carnitas son muy famosas. Pero nos puede dar cantidades, administradora, por favor. Sí, mira, por ejemplo, el mes pasado que tenemos, octubre, en cerdos fueron 1,487 cerdos, como tú lo acabas de decir, son bastantes los que se matan aquí. En reces, la cantidad fueron 320 y en chivos 49, en el mes de octubre. Correcto. Se espera un incremento de matanza para el fin de año con esto de la pandemia. ¿Cómo visualizan ustedes el trabajo? Sí, esperamos que el trabajo aumente un poco, creo yo, no tan considerable como en años anteriores, pero sí se espera que el trabajo aumente un poquito, incluso no ha bajado tanto. Bajó, pero no hay algunos extremos, muchos extremos, no. Correcto. ¿Cuáles son las medidas de sanidad que se han tomado extras en el rastro a partir de la pandemia? Mira, a partir de la pandemia ahorita estamos requiriendo el uso obligatorio de cubrebocas para el ingreso, también tanto para los empleados, el gel, el lavado de manos frecuente, pues creo que las que nos han estado recomendando ahora sí que a nivel mundial, digamos, las medidas necesarias. Gracias a eso. Te agradecemos la información. Desde el Bajio Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.